Las noches que pasan son eternas Tengo enfermo por amor el corazón Es inútil desatar esta cadena Las copas llenas más aumentan mi dolor El frío de la niebla me entristece Solo siento en mis labios la tibieza del alcohol De rodillas voy cumpliendo penitente El viacrucis de la cruel humillación Hoy me abrazo a las copas sin medida Hoy son ellas la cruz de mi dolor Por amor voy sufriendo esta agonía Cual si fuera en vez de amante un redentor Las noches que pasan son eternas Tengo enfermo por amor el corazón Es inútil desatar esta cadena Las copas llenas más aumentan mi dolor El frío de la niebla me entristece Solo siento en mis labios la tibieza del alcohol De rodillas voy cumpliendo penitente El viacrucis de la cruel humillación Hoy me abrazo a las copas sin medida Hoy son ellas la cruz de mi dolor Por amor voy sufriendo esta agonía Cual si fuera en vez de amante un redentor Por amor voy sufriendo esta agonía Cual si fuera en vez de amante un redentor Si fuera en vez de amante un redentor Por amor voy jefe en vez de amante un redentor Gracias.